Hola muchachos, sean todos bienvenidos aquí a este nuevo video. Esta es una información bastante importante, voy a reconocerlo, desconocía y que actualmente me acabo de enterar. Me tocó investigar precisamente aquí en la Wikipedia, que es donde se obtiene información bastante amplia acerca de este conjunto de procesadores o marca de procesadores que viene funcionando desde hace mucho tiempo. Que desconocía y que actualmente muchos dispositivos, muchas marcas implementaban estos procesadores. Te vas a sorprender cuando te enteres que dispositivos tenían este procesador y que dispositivos utilizaste tú con este procesador y no te diste cuenta. Quiero pues hacer énfasis que aquí está mi canal tecnológico. Este canal tecnológico está pues actualmente comenzando este proyecto que tengo, con el favor de Dios. Ya somos 191, perdón, 181 personas, pero sé que con el favor de Dios seremos más. Así de que apóyame, espero tu apoyo en este proyecto. Allá en este canal se encuentra ahí la descripción de este video, el link de ese canal tecnológico. Bueno muchachos, estamos aquí haciendo un análisis, vamos a mostrarte precisamente los dispositivos que abarcan estos procesadores. Tenemos acá el J1 Mini Prime, tenemos el Samsung J1 Mini Prime versión global. Y tenemos estos otros que están aquí que desconozco su existencia hasta el momento, pues hay una infinidad de dispositivos móviles. Tenemos acá el J3, el Z4 de Samsung y tenemos el J3 2016, bueno creo que es el mismo de este de acá. Y en cuanto a más modelos, tenemos aquí estos otros que también pertenecen a esta marca de procesador. Fíjate, todos estos dispositivos que están aquí, si te los menciono uno por uno no terminaría. Tenemos acá estos otros que también son buenos y que en su momento tú los tuviste en tu mano. Que actualmente hay varios de estos dispositivos funcionando en el mercado. Sin embargo, cabe resaltar que ya la marca más conocida ahora es Qualcomm y también pues está lo que es MediaTek y los procesadores de iOS. Tenemos acá que esta marca, aquí averiguando la Wikipedia, esta es una marca o una empresa china que produce procesadores. No solamente para celulares sino para televisores, es decir, de que esta marca china está bastante o se dio a conocer bastante en los dispositivos que tú has conocido hoy en día, hasta el día de hoy. Estos procesadores cubren lo que son los dispositivos Samsung Keystone 3, pues tú conociste este dispositivo minutero. Aquí tenemos el Alcatel 20, Nokia A110, Alcatel 20 38X. Tenemos más dispositivos, el Star 2 de Samsung. Tenemos el Spy Fire One Mi FX1. Y tenemos el Lenovo A318. Acá tenemos más dispositivos que si tú examinas, si tú examinas esta descripción aquí en la Wikipedia, te vas a encontrar con una sorpresa muy gigante y con características bastante buenas que abarca aquí. Pero cabe resaltar que estos dispositivos en su momento fueron buenos actualmente, pues ya están un poco obsoletos. Pero cabe resaltar que este es un listado bastante amplio. Bastante amplio. Mira aquí todos los dispositivos que nos podemos encontrar que abarcan estos procesadores. A ver, ¿cuál es el último dispositivo, el más reciente de estos procesadores? Pues hasta el momento no veo un dispositivo conocido. Como les había comentado al principio, abarca televisores. Pero veo unos dispositivos Alcatel aquí que todavía están en el mercado. Sí, actualmente es que lo vi en la tienda de Claro Colombia y Antiguo Colombia, el Alcatel 1B. Y el ZT Blade A5 2020, ¿sí? Están todavía ahí en las tiendas de los operadores. Me llevé una sorpresa muy grande con respecto a esta empresa porque sinceramente no sabía que existía. Desconocía este dato y pues en el directo reciente que hicimos aquí en el canal, uno de nuestros colegas acá, Jeff, hizo esa aclaración. También Víctor de la Rosa estuvo aclarando bastante. Y pues ahí nos refrescamos la memoria que de por sí estos directos están muy buenos muchachos. Los invito a que no se los pierdan porque estamos otra vez contactando a los agentes de soporte. Esta vez incluimos también a Samsung y estaremos ahí sacando buena información. Cabe resaltar que el contenido publicado con respecto a los agentes de soporte, tanto de Huawei como de Samsung, es con el fin de entretener. Sabemos que en su 80% estas personas no son reales y no son bots. Y que estamos ahí precisamente buscando el entretenimiento. Así que espero tu compañía en el próximo directo de este canal. Bueno, esta era la información que te quería compartir. La marca Spreadtrum. Así más o menos un poco enredada esta marca. Esta marca de procesadores. Marcas de procesadores Spreadtrum. Que tiene varios modelos y estos modelos pues abarcan ciertos dispositivos, tanto viejos como nuevos. Aquí en el listado de Wikipedia se muestran dispositivos bastante antiguos. Y nada más con mencionarte al J1 2016 ya con eso, mejor dicho, ya con eso te menciono un dispositivo bastante antiguo. Entonces, con esto nos damos cuenta que siempre hay información que desconocemos. Espero que te haya gustado este video. Que mil disculpas por no ser tan ilustrativo. Más que todo era puro texto. Déjame tus dudas en la caja de comentarios. ¿Qué información quieres que publiquemos para el próximo video? Estaremos aquí publicando precisamente todo lo que se refiere a la tecnología. Y si quieres saber acerca de las actualizaciones, allá está mi canal de actualizaciones disponible en la descripción de este video. Cuídate para que cuides a los demás. Nos vemos en un próximo video muchachos.